Los clientes del siglo XXI han alcanzado un nuevo estadio. Se han convertido en ciudadanos exigentes que demandan no sólo buenos productos sino también un comportamiento ético y coherente de las empresas a las que compran. En algunos casos se trata de la generación Y o también conocida como millennials. Son ciudadanos que se identifican con su comunidad y aman la colaboración. Las empresas deben entender esta transformación para ganar cuota de mercado porque este cliente busca la cooperación con la marca y se presta a mejorar los servicios. Y es que en el futuro casi todos los productos estarán mediatizados por la gestión coral. Más vale que vayamos tomando nota.